Hola amigos de Amaricorp, les vamos a enseñar cómo ustedes pueden agregar un título de dibujo animado o cómico en Adobe Premiere. Aquí tenemos los títulos de dibujos animados. Tenemos varios diseños, empato elements para obtener la plantilla, Premiere para poder crear el proyecto, vamos a editar la presentación, de repente queremos que tenga un título de un color en particular y finalmente nosotros vamos a exportarlo. Dentro de Credit Cloud Desco nosotros tenemos que agregar algunas fuentes que ya te llegan dentro de este template, nos dan algunas rutas, algunos enlaces para poder descargarlas. Finalmente vamos a actualizar la aplicación de Adobe Premiere para poder evitar algunos errores que tengamos dentro de la aplicación. Estamos dentro de empato elements y aquí tenemos los títulos de dibujos animados. Lo vamos a descargar e internamente nos va a llegar una carpeta de help, es una carpeta de ayuda, hay un blog de notas donde nos brindan todos los enlaces de las fuentes. Además nos está llegando 10 títulos cómics. Ya estamos dentro de Premiere, vamos a crear un nuevo proyecto, nuevo proyecto, colocamos el nombre del proyecto, títulos animados, mario, cambiamos la ubicación del proyecto, desplegamos esta pestaña, ponemos elegir ubicación, seleccionamos carpeta y ponemos crear proyecto. Entonces una vez que hemos creado ya el proyecto nosotros vamos a importar la plantilla que hemos descargado de empato elements. Nos vamos a ir a gráficos esenciales y vamos a administrar las carpetas adicionales. Ya con esta ventana abierta nosotros vamos a agregar la plantilla. Recuerden que lo tenemos dentro de los archivos de una carpeta con archivos.mogrot. Seleccionamos, ponemos aceptar, local, desplegamos la pestaña, comics bubbles, recuerden que este era el nombre de la carpeta y ahí se nos apertura todos los archivos mogrot. Cada uno de ellos es un título animado. Ahora, si nosotros podemos visualizar aquí en la esquina superior derecha, vemos que hay una alerta de fuente, el cual nos está sincronizando las fuentes originales de este template. Colocamos sincronizar fuentes, nos está reconociendo dos fuentes. Tenemos que instalar las fuentes, por eso nos vamos aquí. Ahí tenemos todas las fuentes de todos los archivos.mogrot y nos direcciona a la página de Google Fonts. Descargamos la familia de estilos. Una vez que han descargado las tres fuentes, internamente tenemos los archivos .dtf o en algunos casos .otf. Ambos son archivos de fuentes. ¿Cómo hacemos lo siguiente? Nos vamos aquí a fuentes. Nos vamos a fuentes cargadas y ponemos a agregar más. Agregamos la primera fuente. Vamos con la segunda fuente de loquis y finalmente decimos ua. Activamos el checklist de verificación y colocamos añadir. Nos aparece como instalada. Vamos a validarlo dentro de premiados. Ponemos aceptar y ahí vemos que ya no nos sale la alerta de la falta de fuente. Ahora nosotros vamos a importar el vídeo para poder aplicar estos títulos animados. Para eso nosotros nos vamos a ir al panel proyecto. Seleccionamos el panel proyecto y vamos a importar un proyecto que ya tenemos de Ricuritas de Mario. Con lo que vamos a aceptar. Vamos a abrir la secuencia. Ahí lo tenemos. Vamos a procesarlo. Nosotros vamos a agregar el título animado número 4. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Drag and drop. Ubicamos el título animado dentro del vídeo. Ya exactamente queremos que inicie aquí y finalice pues de unos 4 segundos. Cortamos el vídeo y eliminamos la parte restante. Además nosotros vamos a aplicar una disolución de película cuando ingresen. Para eso nosotros vamos aquí. Seleccionamos el título y la escala la vamos a reducir a 70. Seleccionamos posición y la vamos a desplazar a la parte superior. Vamos a cambiar el texto sin una exclamación. Tenemos que reducir un poco el tamaño. Para eso vamos aquí. Colocamos una 450 de altura. Ahora que hemos cambiado el texto nosotros vamos a cambiar el color. Dentro del panel efectos colocamos HLS. Colores secundarios de Lumetri. Seleccionamos el efecto y soltamos dentro del título animado. Nos vamos a la parte del equilibrio de color y en tono nosotros vamos a ir variándolo. Nosotros vamos a dejarlo de un color azul y verde. Ahora nosotros vamos a exportar el proyecto. Seleccionamos la ubicación del vídeo. Securitas de Mario Short 1. Vamos a poner de ajustes preestablecidos. YouTube 1080p Full HD y en vídeo para que nos salga un short. Vamos a invertir los tamaños de fotogramas. Seleccionamos costo. Una vez ahí invertimos colocamos 1080 por 1920 y ponemos exportar. Ya como resultado lo tenemos lo siguiente. Listo. Gracias amigos de Maricor.